El Talent Show Ahí estamos escuchando Y es que tú De nuestro querido amigo Hermano Naudí Jiménez Señores, como cada semana Llega el momento tan esperado por los millennials Ya ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Carlos Angulo Y las redes sociales Entretenimiento, música, actualidad y novedades Talent Show El laboratorio artístico de Latinos FM Como lo prometido es deuda Vamos a hablar de redes sociales ¡Buenos días, Carlos Angulo! ¡Cuente todo, fiera! ¿Por qué se estaban riendo? ¿Están viendo buenos días? Yo creo que estaban un poco llenos Espera Espera, espera, espera Un momento, un momento Señores, esto es en vivo Y es justo que suceda esto Vamos de nuevo, espérate ¡El Talent Show! ¡Cuente, fiera! ¡Buenas tardes! ¿Por qué te estabas riendo de mí? Buenas tardes ¿Qué tal, Ransel? ¿Cómo llegaron a este viernes? ¿Cómo lo trató la semana? Yo estoy un poco loco Porque te doy la bienvenida A micrófonos cerrados Y encima me equivoco de pisador Eso es bueno que se sepa en casa Esto es lo que pasa cuando es un programa en vivo Como saben, en las últimas dos semanas Siempre les traigo un resumen De lo que fue más comentado en redes esta semana Y por supuesto No podemos dejar pasar Lo que todo el mundo está hablando Desde el domingo Y es el Super Bowl ¡Ay! Yo te estaba esperando por horas A ver Nosotros no somos tan fanáticos del Super Bowl Como bien se sabe Esto es algo muy gringo Algo muy de Estados Unidos ¡Ey! Muy gringo Ya va, no te metas conmigo Pero si se paraliza todo Y las publicidades con más dinero Todo el Super Bowl El Super Bowl es uno de los eventos más vistos a nivel mundial Solo por el simple hecho De que más de 100 millones de estadounidenses Siempre ven la final de la NFL Es un deporte que no es tan conocido Pero para ellos es lo que más los mueve Pero el resto del mundo sí los ve por otro tipo de cosas Lo que dice Mimi El entretenimiento Los trailers de las películas Y los artistas que se presentan en el show del mediotiempo Que eso es sumamente importante Y eso es el primer punto de esta semana Y es que el show de The Weeknd Digamos que decepcionó un poco Con respecto a los estándares Que nos tenía acostumbrados al Super Bowl ¿Por qué no estaba J-Lo? Seguramente Yo sabía que venía la pregunta venenosa por ahí Tengo que decirlo Tengo que decirlo No, a ver, ¿qué pasa? El Super Bowl siempre ha tenido el show del mediotiempo Siempre ha sido un espectáculo En el que traen algún artista Que sea de renombre Que sea súper importante En los 80 era Michael Jackson Metallica Madonna A Aerosmith Pero en la última década Se acostumbró mucho A que los artistas que traían Del nivel de Coldplay Del nivel de Red Hot Chili Peppers O Bruno Mars Traían siempre un artista invitado O sea, nos estaban acostumbrando mucho A que en el show en vivo Salía una estrella invitada Cuando Bruno Mars Trajo a los Red Hot Chili Peppers Coldplay trajo a Beyoncé Y el año pasado Automáticamente ya se lanzaron Que eran dobles Era Shakira con Jennifer López Viva las latinas O sea, que si no eran en dos Que si no eran en dos No era show Lo que pasó este año Con The Weeknd Es que fue un show El Super Bowl Siempre también se enfoca Porque es un show en vivo En el que la fanaticada Está vuelta loca Por el artista Y este año Por las restricciones Del COVID-19 Fue un show Específicamente hecho Para la televisión O sea, el escenario No podía estar abajo En el estadio Sino que lo pusieron En la parte de arriba Él estaba muy alejado Del poco público que había ¡Poco! Veintipico de mil personas Yo sé que siempre se llena más Pero no ha ido a ver ni uno Era la mitad De la capacidad del estadio Pero la cosa es que Él no pudo tener contacto Directo con estos fanáticos Y fue un show En el que él se gastó Siete millones de dólares De su propio bolsillo Únicamente en escenografía Y yo con tantas deudas Y la cosa fue que Al final fue un show Bastante plano Por así decirlo Cantó los éxitos Que lo han hecho famoso Durante el último año Pero fue algo que dejó Mucho en la expectativa De que por lo general Uno cuando el artista Sale en el Super Bowl Está siempre atento ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? Aquí fue como Bueno, ya está durando mucho La verdad ya Como que Fue a acabarse un poco antes Yo no sabía Quién era The Weeknd The Weeknd viene sonando Él es un cantante canadiense Y que bueno Tal vez no fue el mejor De los últimos años Pero se la respeta También que fue complicado Haber aceptado Ser el artista del medio tiempo En plena de la pandemia Pero eso no fue lo único También hablamos De que ganó el Super Bowl Y es que Tom Brady El mejor jugador De fútbol americano De la historia Ganó su séptimo anillo De la NFL Y digamos que Después se hizo un poco Más polémico Porque el hombre perfecto Puede decirse que Este hombre es el Capitán América Tiene la esposa perfecta La familia perfecta Los hijos perfectos El cuerpo perfecto Y digamos que También celebró De forma perfecta Y se fue un poco De tragos Él es perfection man El papá de los helados El día siguiente Se le vio un video Se hizo viral Un video En las redes sociales En las que se podía ver Como estaban sacando De un restaurante Tom Brady En estado de ebriedad Mientras el hombre Se tambaleaba Y la gente Lo que hacía era Más bien Querían pedir los autógrafos En el momento En el que su esposa Trataba de sacarlo Sin que nadie lo viera Pero a ver El hombre acaba de ganar A los 42 años Por séptima vez El Super Bowl ¿Qué esperas? Que se emborrache Pero es que los gringos A veces no es por nada Se las dan de pacatos O sea ya está Que el hombre Una que nos podría explicar Que gaste ese dinero Una que nos podría explicar Con muchísimo derecho de causa Es Mimi Porque Mimi vivió Mucho tiempo En Estados Unidos Mimi Algo particular Es algo que pasó Durante la final Y es que Un fanático Se metió con un traje de baño En pleno del juego Alguien que quería Llamar la atención Pero lo hizo por dinero Chicos Lo hizo por el reto De un youtuber Llamado Vudrustu Hombre pues de gratis No lo ibas A ver Puede haber Puede haber Para llamar la atención Este es un youtuber Nórdico O ruso Realmente no estoy seguro Pero es acá de Europa Y la cosa es que Este hombre le pagó 375 mil dólares ¿Qué? Por haber entrado En traje de baño De mujer A la final del Super Bowl Porque en el traje de baño Decía el nombre De su canal de YouTube ¿Qué tal? Pero qué maravilla Esa manera Señores también Tienen que ser Tienen que ser Conscientes De que ahora La crisis La crisis Está volviéndolo Por eso 375 mil Tú también te metías A la final del Super Bowl Yo por menos Yo por mil Yo por mil El hombre anunció Este ya lo hizo él En la final del Mundial de Fútbol Del 2014 Cuando se jugó en Rusia En la final de Francia Una chica Fue la que lo hizo Y el mismo traje de baño De la chica Fue el que llevó El youtuber El chico ahora Esto lo hace el reto Lo hace el youtuber Diciendo en su canal Abiertamente Como que la persona Que se atreva a hacer esto Utilizando esto Yo le voy a pagar Tanta cantidad de dinero Este chico lo hizo Se llamaba Yuri Andrade Y también ya declaró Está detenido obviamente Por las autoridades Obviamente Yo creo que ya lo soltaron Creo que sí Pero tiene para pagar la multa Si no es así Claro Y la cosa es que el hombre Ya dijo que era lo que Se iba a comprar con este dinero Y es su propia mascota Va a comprarse una jirafa ¿Qué? O sea, todo el mundo aspira A comprarse un perrito Un pez Oye Yo no sé qué Poner un acuario en casa No, él una jirafa Mira, después de los primeros 100 mil dólares Ya te pones exótico El tipo un crack Te pones exótico Ya saben Pueden pedir el trabajo A este señor ruso La cosa es En qué momento El traje de baño ese Porque si es cualquier persona Que lo puede hacer Tienes que tener ya listo El traje de baño Tienes que tenerlo ya listo A lo mejor hay un casting Para eso ¿Quién es el que va a hacer? Le mandamos tantos trajes de baño Madre mía ¿Sí o no? Hablando de casting Otra de las cosas Que fue más comentada esta semana Es que Netflix Va por primera vez A realizar un reality show En español ¿Qué? Y es que A ver, la plataforma de streaming Este es un género Que digamos No es muy de Netflix Porque lo que más se ve en la plataforma Son series de ficción O documentales Pero el reality show Sin duda es un género que pega Y lo que estaba pegando Últimamente Ya tienen dos reality shows Que le fue muy bien Lo que hace Netflix En esta ocasión A ver, obviamente No es un reality show en vivo Como lo normal Que puedes ver en Antena 3 Sino que en el sencillo hecho De que graban toda la temporada Y luego la disponen Toda la temporada De una sola vez Y así la gente puede seguir Esta temporada completa De un reality show Que se llama Insiders Y va a ser grabado Aquí en Madrid ¿Qué? Toma ya Pero es que Como que conviven Va a ser el mismo caso De la isla de las tentaciones O este tipo de reality shows En los que son de convivencia En fin Un grupo de gente Perdiendo tiempo Engordando como cerdos Y bueno Y llamando la atención Eso no es tan reality Después les contaremos En la hora del casting Pero bueno Bueno Se dice reality show Pero no es tan reality Señores Escúchenme una cosa Me están preguntando por aquí Por las redes Por las redes sociales A propósito Carlos Angulo ¿Qué hay? ¿Qué misterio hay Detrás de las publicidades Pagadas En las redes sociales En este caso Instagram Hay gente que quiere saber ¿Qué garantía Tiene El pagar Publicidad Pautas A través de Instagram Y Facebook? ¿Funciona? ¿No funciona? Claro que funciona Claro que funciona La cosa es que A ver Las redes sociales Son digamos El nuevo medio De comunicación Fue algo muy natural Que fue creciendo Durante la última década Y en un principio Las grandes estrellas Estamos hablando De gente realmente famosa Cristiano Ronaldo Kim Kardashian O sea las personas Que tienen más seguidores En las redes sociales J-Lo Empezaron J-Lo te pedimos disculpas Empezaron a utilizar Ciertos productos Y claro La gente empezó a ver Que cuando Cristiano Ronaldo Publicaba Utilizando una chaqueta De Puma Puma obviamente Las ventas subían Por los seguidores Cuando Kim Kardashian Subía alguna foto Utilizando un tipo De bronceador El bronceador Automáticamente se agotaba Entonces Netflix Instagram y Facebook Cuando J-Lo Estoy confundido con todo Bailaba con las nalgas Pues todas las cirugías Plásticas aumentaban ¿Qué pasó? Hace años Hay un Lo que era llevar Para Netflix Era por esto Hay un documental Muy polémico En Netflix Que se llama Fire Festival Ahí explican Qué fue lo que pasó El Fire Festival Es la prueba De cómo se puede utilizar Publicidad engañosa En las redes sociales Y esto fue una artimaña Que utilizó un millonario Estadounidense En el que se creó Un festival ficticio Y le pagó A grandes estrellas Estamos hablando De las modelos De Victoria's Secret De Kylie Jenner Hombre Y ellas publicaron El festival En sus redes sociales Por el sencillo hecho De recibir el pago Y después resulta Que todo el festival Fue una mentira La cosa es que claro Después la gente Se estaba quejando Con estas estrellas Cuando ellas no tenían Nada que ver Y sencillamente Les pagaron por publicidad Y a partir de allí Fue que Facebook Que es la dueña de Instagram Por si no lo sabía A todo esto Y de Whatsapp Y de Whatsapp también Ahí fue cuando Facebook dijo Tenemos que empezar A regular esto de la publicidad O sea en el momento Para que tú puedas Ser responsable De tus asuntos En el momento En el que si llega Puma Y le dice a La Roca Johnson Como que mira Nosotros queremos Que te pongas unos zapatos De Puma Y salgas haciendo Un video de 15 segundos En tu Instagram Que tienes 50 millones De seguidores Ahora en una publicación De La Roca Sale en la parte de arriba Si lo pueden notar Colaboración pagada Por tal persona Y así Tienen un servicio legal En el que pueden Delimitar Como que bueno Mira Esto lo está haciendo El artista De buena fe Porque es un producto Que o es de él O le gusta O sencillamente Es algo que alguien Le está pagando Y así es Más sencillo Detenerlo Como si fuera Un comercial de televisión Por así decirlo La cosa es que Claro que funciona Porque es un método En el que El momento en el que pagas Instagram tiene ciertos Algoritmos En los que Al momento en el que Tú pagas por publicidad El tema del algoritmo Ay, ay, ay Hace que tu publicación Se vea mucho más O sea, si tú pagas Por promocionar una publicación Dentro de la red social En un costo de 20 euros Entonces le va a salir A 2.000 personas Una publicación Que por lo general Solo le llegará a tus seguidores Ahí está Pues ahí tienen la respuesta Señores Ahí tienen la respuesta Ahí tienen la respuesta Como dijo Mimi Bejarano Entonces Conclusión Conviene Conviene Claro que conviene Pero tienen que verlo Como lo que era antes Publicidad en radio y televisión Es sencillamente publicidad En un medio de comunicación Y eso funciona también En base a que Más invierto Más Proyección Obtengo Te ayuda Obviamente a ser más visto Pero ya será De la calidad De tu contenido Si funciona o no De verdad Descubrimos el agua Tía Agradecemos como cada semana Carlo Angulo Por esas informaciones Sobre las redes sociales Carlo Angulo ¿Dónde te podemos contactar En caso de asesoría privada? Pues Arroba Carlo Angulo Pueden enterarse de todo Al igual que recuerden Aquí en la cuenta de Latinos FMVLC Al mensaje directo Por el direct message Estaremos atentos A cualquier tipo de pregunta Que quieran hacer al aire Bueno ya lo saben Carlo Angulo Esta era en las redes sociales En Talent Show El Talent Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!